Música Bienvenidos a Compartiendo la Visión, mi nombre es Ilene Enríquez. Para mí es un gusto tenerlos ahí a todos ustedes conectaditos con nosotros. Hoy tenemos un programa súper especial con un invitado muy importante dentro de lo que es el evangelismo. El tema conversación, el ministerio del evangelista y la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a conocer qué es lo que quiere decir todo esto. Así que empezamos a aprender. Estaremos conversando con el evangelista Juan Lucas Rosselli. Es presidente y fundador de Comisionados Ministerio Internacional, evangelista asociado del ministerio Christ for All Nations, Cristo para todas las naciones y de la Alianza Global de Evangelistas. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bien que estás acá en el programa. Y bueno, hay muchas cosas que vamos a hablar, un tema muy interesante, muy importante. Pero, ¿cómo te encuentras? Hola, pastora. Bendiciones y un saludo grande de Argentina. Qué bueno. Me alegro mucho conectarme contigo. En este programa específicamente vamos a hablar del tema sobre lo que es el ministerio comisionados. ¿Cómo surge? El ministerio comisionado surge en África. Nosotros estuvimos haciendo una gran cruzada en el país de Nigeria, en Ibadan, con el ministerio Cristo para todas las naciones del evangelista Daniel Colenda en noviembre del año pasado. Y se organizó una gran cruzada evangelística donde participó 1.200.000 personas, donde 712.000 personas quedaron plantadas en iglesias locales que recibieron al Señor Jesús en su corazón. Y en ese lugar, en ese campo, ahí el Espíritu Santo me habla y dice, esto mismo que vos viste acá, esto mismo vos lo vas a ver ahora en Latinoamérica. Entonces, comencé a pasar tiempo con él, ayuno, oración, y él me dio el nombre Comisionados, un ministerio de evangelismo desde Argentina para las naciones de Latinoamérica. Ahora, Lucas, podemos percibir el ministerio comisionados, pero para personas que no conocen del evangelio, ¿cómo tú les puedes explicar a ellos lo lindo y lo grande que es poder trabajar para el Señor? El día que yo conocí al Señor Jesús, cuando me lo presentaron, me presentaron el evangelio de una manera simple, clara y breve. El evangelio transformó mi vida. Pasé de tener una vida sin gozo a tener una vida plena, gozosa en Cristo Jesús. Jesús, no quiere decir que uno no tenga dificultades, no quiere decir que uno no tenga que pasar diferentes situaciones que en la vida debemos enfrentar. Pero cuando uno sigue a Jesús, es como dice la palabra, que es aquel como el que construye la casa sobre la roca. Y que cuando vengan los vientos, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, si esa casa está construida en Cristo, cualquier tormenta de dificultad no la va a poder derribar. Lucas, ¿puedes compartirnos acerca de cómo trabaja el evangelista trayendo unidad al cuerpo de Cristo? ¿La iglesia con respecto al evangelismo? Usted me está preguntando. Sí, porque la gente siempre está buscando un lugar a donde ellos pueden buscar un refugio, una ayuda. Y sabemos que se encuentra en el Señor. Pero ¿cómo es que las personas pueden entender mucho más sobre esto y acogerse a Dios en vez de lo que el mundo les puede ofrecer? Mire, nosotros cuando organizamos nuestras cruzadas, lo que compartimos y comunicamos a las iglesias locales que trabajan con nosotros es la importancia de conectar al nuevo creyente con la iglesia local para que comience a dar sus primeros pasos en la familia de Dios, para dar sus primeros pasos en la fe. Y qué importante es tener ese vínculo con la iglesia local, uno que hace evangelismo, para poder ligar, para poder conectar a la persona que aceptó esta nueva vida en Cristo Jesús con la iglesia local, donde va a poder ser contenida, donde va a poder ser discipulada, donde va a poder aprender a dar sus primeros pasos en la fe. Es la nueva familia, es la nueva familia de Dios. Dios hace todas las cosas nuevas. Qué importante es tener una escuela para los evangelistas misioneros. La verdad, mire, pastora, nosotros estamos organizando una y lanzando una escuela para misioneros evangelistas. Estamos viendo que hay una necesidad en Latinoamérica de formar evangelistas misioneros para poder equiparlos con la ayuda del Espíritu Santo, para poder ir a naciones, poder trabajar en conjunto con iglesias locales, organizar cruzadas, traer unidad a la iglesia del Señor. Y nosotros desde Argentina estamos haciendo hincapié en esto, ¿no? De preparar al misionero para poder ir a las naciones, no solo a predicar el evangelio, como evangelistas, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, sino que trabaje en conjunto, un trabajo en conjunto con la iglesia local, porque el misionero evangelista lleva una gran red, que es el evangelio, pero necesitamos las barcas, que son las iglesias de las naciones, de las ciudades, donde depositar esa pesca para que el nuevo creyente quede conectado y comience, como hablamos anteriormente, que comience con el discipulado, ¿no? Que es la gran comisión. Es ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Lucas, ¿puedes compartirnos cómo es que trabaja el evangelista? ¿Cuáles son los servicios que ofrece a las personas que acuden? Mire, el evangelista, como llamado al evangelista, el evangelista de oficio, como le hablamos, ¿no? Como está dentro de los cinco ministerios que dejó el Señor Jesús para equipar la iglesia, para equipar su cuerpo, que es el ministerio del pastor, el ministerio del maestro, el ministerio del profeta, el ministerio del apóstol y el ministerio del evangelista. El evangelista es la persona llamada por Dios a ganar almas, a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a orar por el bautismo del Espíritu Santo y a activar la iglesia a que salga a las calles a predicar el evangelio. Porque quizás usted, que me está mirando ahora, me está escuchando y dice yo no soy evangelista. Pero dice la palabra que tenemos que hacer obra de evangelista, si usted no lo es. Entonces, una de las tareas, como dice la palabra en Efesios 4, ¿no?, que tiene el llamado del ministerio del evangelista es equipar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo. Y eso es una de las tareas que también hace el evangelista, no solo el organizar las cruzadas, no solo entrar a un supermercado o entrar a una estación de trenes y predicar el evangelio y llevar las personas a los pies de Jesús, sino que también es ir a las iglesias y despertar ese hambre por las almas a los hermanos que están en las congregaciones. Es decir, es tiempo de levantar la cosecha, los campos están listos, es tiempo de ir a buscar al que está perdido, es ir a compartir el evangelio, a llevarle esperanza, a llevarle una buena noticia de que Jesús resucitó y que hoy Él está disponible para que entre en tu corazón y que tu vida sea completamente transformada. Porque Jesús cuando entra en la vida de una persona, cuando uno le da el lugar a Jesús a entrar en su corazón, Jesús es una persona que hace las cosas completamente nuevas, es Jesús el que da nuevas oportunidades. Y si hoy usted me está escuchando y está diciendo, hasta acá llegué, mi vida no puede seguir así, es, te quiero invitar a que le abras la puerta al Señor Jesús porque dice la palabra que hoy Él está ahí, golpeando la puerta de tu corazón. Pero esa puerta no tiene cerradura del lado de afuera, sino que la tiene del lado adentro y que vos tenés que tomar la decisión para poder dejarlo entrar y que Él transforme tu vida, transforme tu casa, transforme tu familia, así como lo hizo con la mía, así como lo hizo con la mía. Así que la tarea del evangelista es el tiempo de hoy, de despertar a la iglesia, es decir, los campos están listos, hay que salir, hay que levantar la cosecha porque Jesús vuelve pronto. Háblame o desglózame lo que es el evangelio para que las personas tengan esa exacta idea y lugar a donde radica el evangelio mismo. Bueno, el evangelio nace a partir de 2.000 años atrás con el nacimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús es el Hijo de Dios que Él nació en esta tierra hace unos 2.022 años atrás, que Él caminó, vivió en esta tierra y Él murió, Él murió y al tercer día Él resucitó de la muerte y Él hoy está vivo. ¿Y qué significa que Él haya muerto y que haya resucitado y que hoy Él esté vivo? El ser humano, dice la palabra de Dios, la Biblia, que por naturaleza es pecador, que el pecado que está en el hombre, ese pecado lo separa de Dios. No puede tener un vínculo y una relación con Dios. Pero Jesús vino a la tierra, como dice la palabra, para que todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Él lo resucitó de los muertos, cuando lo confiesa con su boca, esa persona es salvo. ¿Qué significa que la persona sea salva? Que esta persona se tiene que... tiene el acceso a su Padre Celestial, a su Creador, a su Creador y que con esa muerte del Señor Jesús en la cruz, esa sangre que Él derramó en la cruz, esa sangre tiene el poder para limpiarnos de todos nuestros pecados, para limpiar todos nuestros errores y nuestras equivocaciones y darnos una vida nueva, darnos vida eterna. Ese es el Evangelio que habla la palabra. Es una esperanza de gloria, es la vida eterna que nosotros podemos alcanzar a través de Jesucristo. Gracias, Lucas. Qué importante es conocer esta verdad para que puedan ellos entender y todos nosotros qué es comisionados y el trabajo que están haciendo para compartir el Evangelio como evangelistas misioneros. Ahora, ¿qué proyectos internacionales tiene comisionados para lo que queda de este año? Estamos planeando hacer un movimiento nacional de un impacto angelístico en la nación de Cuba. Hemos estado yendo a hacer una exploración de terreno hace unos meses atrás donde compartimos la estrategia de cómo hacer este trabajo en conjunto con toda la Iglesia Nacional de la Nación. Es un trabajo que se va a hacer fuerte para este año. Es algo que estamos orando, que estamos clamando para ver la manifestación de Dios en esta nación porque creemos que el Evangelio es el que tiene el poder para salvación, así como dice su palabra, es el que tiene el poder para derribar régimes, para derribar ejércitos, para derribar autoridades. El Evangelio tiene el poder para salvación y creemos que es el tiempo de Cuba. Y en otro punto, estamos planificando para fin de año una gran cruzada a nivel ciudad en Argentina, una cruzada donde todas las iglesias de la ciudad donde los comisionados está establecido que es la ciudad de Berazategui, estamos organizando y planeando una gran cruzada para fin de año donde también vamos a ver la manifestación, el poder de Dios en salvación, en milagros, en sanidades, en liberaciones, así que estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer también en nuestra nación argentina. ¿Qué importante es ir a las naciones como misioneros para poder llevar el Evangelio, la palabra de Dios, la salvación? La verdad que es algo que arde en mi corazón y sabe que cuando uno es enviado cuando uno es enviado por el Señor Jesús a hacer este tipo de misiones como dice la palabra en Juan 4.38 que uno es enviado y se mete en las labores de la iglesia local que ya está trabajando en evangelismo. Uno cuando llega a una nación no es que la nación no esté evangelizando, pero uno como misionero y del Ministerio de Comisionados siempre lo que trata de hacer es ir a la ciudad a la cual el Señor nos destinó ir y hacer un trabajo en conjunto en unidad con la iglesia local porque dice la palabra en Juan 17 en una oración que hizo el Señor Jesús dice que la misma gloria que yo recibí del Padre ahora yo se la voy a dar a ustedes a mis discípulos para que sean uno y que el mundo crea entonces creemos que cuando la iglesia se mueve en la unidad la gloria esa que el Señor Jesús nos dio se activa en la ciudad donde nosotros estamos trabajando y las cosas que suceden son impactantes maravillosas la ciudad y la iglesia quedan activadas en el evangelio Lucas tú nos puedes ayudar a brindarle a la audiencia la oración de salvación y si tienes algún mensaje adicional que acompañe este gran paso claro que sí mire hay una historia que yo suelo contar que dura dos minutos nada más que es la historia de un padre que tiene un niño y que eran constructores eran carpinteros y un día construyeron un pequeño barquito y el niño estaba tan contento con ese barquito estaba tan contento que lo que hizo fue irlo después de construirlo fue a probarlo al río a ver si el barquito flotaba y cuando ve que el barquito flotaba estaba tan contento de decir es mi creación estoy enamorado de mi creación flota la verdad es algo extraordinario pero de repente vino una gran tormenta y ese barquito fue arrasado por la tormenta desapareció y el niño que creó ese barquito dice ¿dónde está mi barquito? ¿dónde está mi creación? perdí perdí a mi creación ¿dónde está? pero un día caminando por la ciudad se encuentra en una frente a un negocio una vidriera y ve ese barquito que estaba que estaba en la vidriera es mi barquito dice el constructor el niño constructor y entra corriendo al local al negocio y le dice al dueño del negocio señor ¿cómo le va ese que está ahí es mi barco usted me lo tiene que devolver porque es mío yo lo construí y el señor le dice no ¿cómo? no usted lo tiene que pagar si usted lo quiere de vuelta a ese barquito usted lo tiene que pagar porque es es mío yo lo compré yo lo conseguí entonces este niño se va corriendo a la casa busca todos los ahorros que tenía todo el dinero que podía tener desesperado porque había encontrado su barco pero ahora lo tenía que volver a comprar y va a este negocio y le pone todo el dinero sobre la mesa al dueño del negocio y le dice aquí está devuélame mi barquito y el dueño del negocio le dice ok ahora te lo devuelvo y cuando agarra el barquito el joven lo atesora dice oh mi pequeño barquito otra vez te volví a comprar otra vez sos mío otra vez acá estás en mis manos y esta historia es una historia del señor jesús con nosotros el padre nos creó pero una vez el pecado nos alejó de él esa tormenta es esa tormenta es el pecado que está en nosotros que nos separa que nos separa de nuestro creador y el diablo dice ahora vos sos mío pero para eso vino el señor jesús como te expliqué hace un ratito atrás para eso vino el señor jesús que él nació que él murió que él pagó con su vida para que vos hoy puedas ser libre de ese pecado y que hoy puedas tener una nueva relación con tu padre celestial así que hoy me gustaría poder orar por vos y decirte que hoy es el día de la salvación que si vos me estás escuchando ahora es tu día de la salvación mañana es una mentira mañana no existe mañana es una estrategia del diablo porque sabe que muchos hay que dicen mañana le voy a decir que sea jesús pero en el medio pasan cosas feas así que si vos me estás escuchando hoy yo te quiero decir que ahora es el día y es el momento es el tiempo de tu salvación así que si estás ahora escuchándome jesús está en la puerta de tu corazón y voy a orar por vos y te voy a guiar a que jesús hoy sea el señor de tu vida así que ahí donde vos estás yo te voy a pedir que cierres los ojos que yo voy a orar por vos padre repetí conmigo padre en el nombre de jesús yo te doy gracias por este encuentro señor jesús yo creo que vos sos el hijo de dios yo creo señor jesús que vos moriste y resucitaste al tercer día señor jesús yo creo que tu sangre tiene el poder para limpiar mi corazón para limpiar mi mente gracias señor jesús porque vos limpias todos mis pecados y en esta mañana yo me arrepiento señor jesús me arrepiento de poner los ojos en mi vida y esta mañana decido poner los ojos en vos decido caminar una vida juntamente con vos señor jesús hoy yo te pertenezco y tú me perteneces gracias señor jesús gracias te pido que habites en mi corazón y nunca más te apartes de él en el nombre poderoso de jesús amén muchísimas gracias lucas ha sido un tiempo maravilloso espero que todo el mundo que haya podido recibir a cristo como señor y salvador entienda que hoy ha comenzado una vida nueva para ti y esperamos que conozcas más de la palabra abre la biblia y ahí vas a encontrarte con la voz de dios con la dirección de dios y sobre todo que entiendas que eres muy amado por dios lucas como podemos conectar contigo a través de las redes sociales que información nos puedes compartir hoy pueden vernos en facebook a través de lucas juan lucas roseli facebook juan lucas roseli y en el en el facebook page de comisionados y también en nuestra página web que es www.comisionados.org gracias por acompañarnos en este programa compartiendo la visión nos hemos sentido muy felices de platicar contigo y seguramente que las personas también espero hayan recibido mucho de parte de dios queremos invitarte a que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales estamos en facebook ovm radio estamos en instagram como ovm tv youtube ovm radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde van a conocer mucho más de nuestro invitado juan lucas roseli muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este bello programa muy pronto hasta ese momento que dios me los bendiga este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de y leen enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de triple w punto ovm radio punto com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión